Yo vengo de un pueblo que durante mucho tiempo se vio a sí mismo como menos que los demás. Vengo de un pueblo donde nunca habíamos tenido el valor de tomar nuestras propias decisiones. Vengo de un pueblo donde nuestro destino siempre fue controlado por otros. Vengo de un pueblo que solamente es dueño del país más pequeño del continente americano. Y que incluso esa pequeña propiedad sobre ese pedacito de tierra, que apenas se ve en el mapa, no es respetada por países que tienen muchísimo más territorio que nosotros, muchísimo más dinero y muchísimo más poder. Y que piensan correctamente que son dueños de sus países, pero piensan incorrectamente que también son dueños del nuestro.